... Hace más o menos seis años que vengo, vine por invitación de una amiga que ya venía y yo no me animaba primero, porque yo digo, ¿qué voy a hacer? Estoy grande. Pero me encantó, empecé a venir, me gustó el grupo que se formó, los profesores que son, que te cuidan, que te hacen jugar, jugamos, por ejemplo, al tejo, jugamos a las cartas, hacemos las caminatas y la gimnasia, que es lo que me gusta, aparte la pileta, y es un grupo muy lindo, tanto de profesores como de compañeros. Ya vengo hace tres años. Sí, vengo todos los días, no falto mucho. Yo llego y me voy con el profesor, y después jugamos a la pelota, jugamos al softball, y después en el segundo turno entramos a las piles, después lo vamos, jugamos un rato más, y después tomamos la merienda, y ensayamos para la coreo que tenemos que hacer en Bellavito. ¡Gracias! ¡Gracias! El programa de Colonia de Veranos ha tenido un éxito a lo largo de estos años, y el éxito me parece que lo vemos en la cantidad de chicos que van asistiendo año tras año a las colonias. Lo más importante de los proyectos, a veces, es que se sostengan en el tiempo, y eso Joaquín lo ha podido lograr, no solamente es un proyecto que ha trascendido al tiempo, sino que ha ido mejorando, se ha ido ampliando, y hoy por hoy nos parece que es uno de los pilares que tiene Deportes para trabajar la inclusión, para trabajar con los chicos, para ocupar ese espacio que los chicos tienen en el verano, donde no tienen escuela. Por octavo año consecutivo el proyecto de Colonia de Verano, es nuevamente un éxito, en este año tenemos 9.000 chicos aproximadamente, y 800 abuelos que han participado a lo largo del verano, haciendo distintos tipos de actividades, como principalmente la actividad de natación, juegos en el agua, y bueno, en la actividad de campo han hecho grandes juegos, kermés de agua, kermés de juegos, han tenido los juegos inflables, obras de teatro, títeres. Y me encanta, me encanta venir, me preparo, a la noche ya dejo todo preparado, porque no quiero faltar, cuando tengo que faltar lo siento, pero me gusta, me gusta mucho la Colonia. Lo que más me gusta es meterme a la pila, jugamos con las pelotas, a encontrar cosas dentro del agua, y después jugamos libres. Los profes son divertidos, cantamos, bailamos, y ensayamos para la coreo, que vamos a hacer el juego en Bellavita. Primero nos juntamos en grupos, tomamos mate, cada uno tiene su pincho, ya preparado, tomamos mate, comemos algo, y después Silvana nos empieza a llamar para que empecemos las actividades. Entonces vamos a hacer caminata, a veces bailamos, y bueno, estoy muy contenta, están contentas mi familia, porque me ven bien. ¡Gracias! 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 Me llevo bien con todos. Que también traemos algo y compartimos todo. En el pincho mío son como 23. Y todos traemos algo y estamos todos bien. La pasamos muy linda. Las sedes que tenemos este año son 7 distribuidas a lo largo del municipio. Tenemos en el turno mañana Santa Brígida solamente como sede de chicos. Y después por la tarde para los chicos tenemos Colibrí, Vicentinos, Indios y el Polideportivo de Bella Vista. Y para los adultos mayores tenemos Iose y el predio de Indios. Y bueno, creemos que es tan necesario para que los chicos no solamente se diviertan y aprendan. Esas son las herramientas que tratamos de usar. Sino que es un lugar donde los chicos vienen a socializarse. vienen a compartir espacios y vivencias con otros chicos a conocer. Y bueno, recrearse, pasar la vía.